Música ¿Por qué que yo le digo a la gente esto? Lo que usted no lea, el Espíritu no lo va a inspirar Lo que usted lea, en medio de cualquier situación El Espíritu va a inspirar una palabra que usted leyó Y esa palabra va a subir a su espíritu, a su alma, a su mente Como una idea, como un pensamiento Y se va a convertir en una verdad Ok, está bueno Vamos a lo que viene entonces Juan capítulo 3 Es un verso muy conocido por todo el mundo Dios hoy quiere darle un regalo A alguien que esté aquí Y es un regalo que no se puede rechazar Amén Es un regalo que no se puede rechazar Estoy correcto lo que sabe en inglés Un regalo que no se puede rechazar Amén Gloria a Dios Juan capítulo 3 Es un versículo muy conocido por todos nosotros Verso 16 Lo voy a leer por causa del tiempo rápidamente Dice Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en él No perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no ha enviado a su hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo Se salve por él El que cree en él No es juzgado Pero el que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre Del hijo único de Dios Y el juicio está en que vino la luz al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Por sus obras Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra mal Aborrece la luz Y no va a la luz Para que no sean censuradas sus obras Pero el que obra la verdad Va a la luz Para que quede de manifiesto Que sus obras están hechas Según Dios Bendito sea el nombre del eterno Dios Un regalo El cual usted no puede rechazar Y ese regalo es la salvación Diga conmigo Diga conmigo salvación La salvación es un regalo Que Dios nos ha dado Y es de suma importancia Que el creyente Conozca este maravilloso regalo Que es un regalo divino Amén Dios nos los ha regalado A todos por naturaleza A todas las personas ¿A quién no le gustan los regalos? A todos A todos por naturaleza Nos gustan los regalos ¿Y qué usted siente cuando alguien le da un regalo? Usted siente gratitud Usted siente gratificación Amén Y cuando recibimos unos o varios regalos Por eso es importante que usted entienda hoy Que este tema Nos habla de la salvación Y que la salvación es un regalo Que Dios le da al hombre Amén Me llamó la atención Porque mientras yo leía La escritura Encontré por allá En el Salmo 91 Si no estoy equivocado 91 verso 16 Vamos a ver si aparece por ahí Me gustaría que lo vea Para que usted vea Algo tan poderoso allí Que escribió el Señor Y me llamó la atención Aleluya Amén Dios le regala al hombre Salmo 91 verso 16 Verso 16 Verso 16 Aleluya Acá dice que lo saciaré de larga Lo saciaré de qué Y le mostraré mi qué Cuando usted lee esto en la En la versión K2 O en la En el libro de los Salmos En Hebreo Dice Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi Yeshua Aleluya Aleluya ¿Sabe lo que está diciendo allí? Esa palabra Yeshua Viene de Yeshua Que significa salud Salvación Seguridad Liberación Rescate Palabra que significa Un poder Tran En la transliteración Yeshav es Yeshav Que significa salud Salvación Salvador Liberación Rescate Seguridad Bienestar Salvamento Salvador Salvo Y he hecho por su parte Quien se atrevió A dar a su único Hijo Sabe que la mayoría De cristianos Cuando siempre Que le van a hablar A la gente Le dicen Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo A su unigénito Pero si usted se quedó ahí Jesús sigue siendo unigénito Para usted Pero si usted sigue Leyendo la escritura Se va a dar cuenta Que ya él no es Nunca jamás unigénito Ahora es el primogénito Entre muchos hermanos Aleluya Amén Por eso esa palabra Salvación En el idioma Griego Es la palabra Soteria Luca lo presenta así Y cuando Zacarías Habla El padre de Juan El bautista En Luca 1.69 Dice Y alzó El cuerno De salvación A nosotros Que fue lo que El padre hizo Alzó El cuerno De salvación A nosotros Oiga bien Yo no sé Por qué usted está Sentado aquí Pero una cosa Yo sé Que yo era ciego Pero ahora veo Que yo era Sordo Ahora oigo Que la lengua Mía era muda Pero ahora se soltó Mi lengua Recuerdo que Aquel muchacho Siendo ciego De nacimiento Los padres Lo tenían Y lo llevaban A que pidiera Dinero Que se buscara La vida Pero un día Se encontró Con Jesús Un día Se encontró Con Jesús Y al encontrarse Con Jesús Jesús dijo Le preguntaron Quien pecó Los padres O el Jesús dijo Ni los padres Ni el pecaron Esto es para La gloria De Dios Porque para eso He sido enviado Para traer Liberación Para traer Rescate Para traer Salvación Para sacar Al hombre Del estado Que está Lo que el hombre No encuentra Solución Donde el hombre No encuentra Salida Dios quiere Hacer Un milagro Por eso La palabra Salvación Es el tema De toda La Biblia Toda la Biblia Y a la vez Es el tema De cada sermón De cada ministro Cada predicador Amén Tiene que hablar Cuando usted ve Los evangelios Habla de la salvación Los grandes himnos Que se cantan En la iglesia Todos hablan De la salvación A través De Jesucristo El Hijo De Dios Bendito Es el nombre Del Señor La salvación Implica ideas Ideas De liberación Dios quiere Liberarte Pero le digo Una cosa Le voy a decir Algo Engañoso Es el corazón Y perverso ¿Quién lo conoce? Jehová El Señor Aleluya La salvación Implica idea De liberación Idea de seguridad De preservación De sanidad Salvación Es la palabra Toda Inclusive Del evangelio Recogiendo Todos los actos Redentores Tal es como La justificación Fuimos justificados Pues por la fe El problema Es que nosotros Creemos que Cuando venimos A Jesús No yo no vengo En mi justicia Vengo en la justicia De Él Porque si fuese Sido por mi justicia Yo no estuviera Aquí parado Hoy La palabra salvación La palabra salvación Viene recogiendo Todo lo que tiene que ver Con justificación Redención Gracia Propiciación Imputación Arrepentimiento Santificación Glorificación Al Dios Todopoderoso La salvación Es la liberación De un peligro O un sufrimiento Porque es importante Saber tú Si está en Jesucristo O no Recuérdese de algo Es importante Que usted sepa Si está en Jesucristo O no Porque dice La Biblia Que en aquel día Le dirán al Señor 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 En tu nombre Echamos fuera Demonios Y yo le digo a la gente Yo no voy a perder Mi tiempo Emitiendo juicio De gente Cuando yo tengo Que predicar Esta palabra Cuando hay gente Que necesitan Usted puede creer Que yo estoy aquí Predicando Y de repente Dios Viene una persona A esta iglesia Que ni siquiera sabe Ni sé yo quién es Y Dios me revela La vida de esa persona Y está sentado ahí Y le digo Pa, 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 pa Y le dice Al que lo trajo Tú le contaste Al apóstol La vida mía Fue No Es que tú te piensas Que lo tuyo No lo sabe Dios Y Dios te va a hacer entender Ese hombre No sabe tu vida Pero te voy a decir Que es a ti Que te voy a hablar Y por eso Le choca a mucha gente Por eso es que El que no ha tenido Revelación De que Dios habla Y que Dios revela Lo que piensa Alguien se lo dijo La iglesia Va a tener que volver A los tiempos antiguos Que la gente Entraba por ahí Le decían Bando, saca Mando, saca Arregla tu paso Yo decía que la salvación Es la liberación De un peligro O un sufrimiento Salvar Salvar es liberar Salvar es proteger La palabra contiene Idea De victoria De salud De Preservación Algunas veces La Biblia usa la palabra Salvo O salvación Para referirse A algo temporal Liberación Entrada al reino De Dios Dice Mateo 19 24 Que es lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Que usted entienda Que usted por gracia Fue salvo Esto no es de nosotros Que es un don de Dios Es un regalo de Dios ¿Sabes qué? Cuando yo estaba triste De consolado Cuando nadie daba nada Por mí Cuando nadie Yo no encontraba salida Que lo que quería Era suicidarme Dios Abrió una puerta Envió a su hijo Y me dijo Yo te amo Pregunta ¿De qué somos nosotros Salvos O salvados? ¿De qué? Según la palabra de Dios Somos salvos De la ira Y esto es Del juicio Al pecado Dice Romano Capítulo 5 Verso 9 Primera Tesalonicense 5 9 Nuestro Pecado Nos ha separado De Dios Y la consecuencia Del pecado Es La muerte Dice Romano Capítulo 6 Verso 23 Porque la paga Del pecado Es Muerte A la dádiva De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús La salvación Bíblica Se refiere a nuestra Liberación De las consecuencias Del pecado La gente me pregunta Pastor Apóstol Y como es Como es que usted puede Soportar Como usted puede Aguantar Esta situación Tan difícil Que está Sencillo Yo Me escondí Y deposité Mi confianza En el Dios Todopoderoso Muchas veces Aún Y tu propia Familia Lo entiende ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Entiendes Que cuando Nadie Te creía en ti Cuando nadie Te busque Por eso El Señor dijo Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Con todo Yo te recogeré Es difícil Es difícil Cuando usted Entiende eso El secreto Del evangelio Es depositarse En la mano De Dios Y saber algo Que usted Conoce Lo físico Usted sabe Que en lo físico Si usted No da Usted No recibe Usted Lo sabe Muy bien Pero sabe Una cosa Cuando usted Entra A la esfera Espiritual Usted sabe Que en el cielo En el trono Dice la Biblia Que hay un padre Que está sentado En ese trono Y que él No se ha movido Y él dice Yo soy Tu padre Aunque Israel No te reconozca Aunque tu padre No te reconozca Aunque tu mujer No te reconozca Tus hijos No te reconozcan Yo soy Tu padre La salvación Nuestra Se refiere A la liberación Debido a las consecuencias Del pecado Y por tanto Esto implica Remisión De pecado El hombre Fue creado A la imagen Y a la semejante Semejanza de Dios 1 26 Dice Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y que Y que dice luego Varón y hembra Lo creó Quiere decir Que la gente Se jactan De decir Yo soy Imagen Y semejanza De Dios Pero la única vez Le tengo noticia Que usted Imagen Y semejanza De Dios Es cuando Usted Está Uno Con su Esposa Tremendo silencio Que hay No lo dice El texto Lo dice Claro Hagamos al hombre A nuestra imagen Y que Dice Varón y hembra Lo creó Quiere decir Que usted Tiene un compromiso Varón Que está aquí Y usted Tiene un compromiso Mujer Que está aquí Para que la semejanza De Dios Permanezca En ustedes Tienen que estar Junto Y no junto En la relación Sexual Es junto En los que Piensan Es junto En el propósito De Dios Para su vida Para su casa Para sus hijos Por eso El hombre Fue creado A la imagen Y semejanza De Dios Bueno Y dotado Con inteligencia Con conciencia Y voluntad Para que así Pueda tener Dominio Sobre las cosas Vivientes En la tierra Y ejercitar Su libre Albedrío El hombre Es doctado De inteligencia Y voluntad Exaltado Sobre toda La creación Animal Y en una relación Con Dios El poder Del hombre Para escoger Entre el bien Y el mal Envolvía La posibilidad De escoger Desobediencia E iniquidad Sobre la obediencia Y el bien Uno de los problemas Que Que el ser humano No entiende Es esto Mire Usted lee Génesis Obviamente Usted va a leer La única parte Que a nosotros Nos han enseñado Y muchas veces La mayoría De creyentes Solo consultan Una biblia Y por eso No crecen Espiritualmente Usted no puede Consultar una biblia A la hora de estudiar La escritura Usted tiene que buscar Casi todas las biblias Para poderla entender Le digo una cosa Recientemente Los científicos Dijeron que La NASA Acaba de descubrir Más de dos mil Planetas Eso es lo que Ellos pueden llegar Hasta donde pueden llegar Los equipos Que ellos tienen Pero hay más Y todos los planetas Fueron creados Alineados Para embellecer La tierra Adán no solo Gobernaba en la tierra Adán tenía acceso A todos los planetas Adán tenía acceso A todos los planetas Pregunta ¿Usted quiere Que le diga una cosa? ¿Usted se ha pensado En su mente ¿Por qué Adán? Dios le dice Que le encomienda La tarea De que le ayude A ponerle nombre A todos los animales ¿Qué usted cree? Que vino el de fin Y le dijo Adán No hermanito Suelte ese Ese pensamiento Adán Descendía A la profundidad Del agua Adán no necesitaba Oxígeno Para respirar El oxígeno Viene después Del pecado Adán descendía A la profundidad Del agua Y andaba En un segundo Ahí Pa, 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 pa Subía a todos los planetas Como él quisiera Ay Dios mío ¿Pero qué fue lo que pasó? Que cuando pecó Esa parte Que le daba acceso A todas esas cosas La perdió Yo sé que ustedes Igual que yo Hasta que no fui A Israel Dos veces que he ido No entendí Lo que usted lee En la Biblia Usted la lee En blanco y negro Cuando usted va allí La ve a pleno color Y usted mira Todos esos recorridos Que Jesús hacía Y usted dice Pero cómo puede ser Si ahora en carro Se toma Horas y horas Y Jesús lo hacía Yo quisiera Que usted suba Al monte De la tentación Para ver Si usted me va A decir a mí Cómo se trepó Jesús ahí arriba Si para subir Ahí arriba Yo iba temblando En un En un cuestión De eso ¿Cómo que se llama La cosa esa? El teleférico Y yo iba temblando ¿Cómo Jesús subió Ahí? A la cúpida De esa montaña Se pregunta ¿Sabes por qué? Porque Jesús Era El postrero Adán Si usted quiere saber Cómo Adán Los poderes Que tenía Adán Nada más chequee La vida de Jesús Porque él es el postrero Adán Y como Jesús Caminó A sí mismo Caminaba Adán ¿O no lo cree? ¿Y por qué dice La Biblia Que él caminó Sobre las aguas? ¿Por qué las aguas Eran como una calzada Para él? Eso es demasiado No, no Vámonos a lo mismo Y usted sabe Por qué yo estoy Diciendo esto acá Para que nosotros Entendamos Al Dios Que le estamos sirviendo No es un Diosito Que está ahí Diosito Por favor ¿Sabe el Dios Que nosotros Le estamos sirviendo? A un Dios Que es capaz De meterse Al sistema De computadora Del sistema Y tratornarlo Y hacer que haya Un fallo A favor tuyo Le digo una cosa Los hombres Pueden hacer Injusticia Pero Dios Es justo Pero si yo me pongo A creerle A los hombres Si yo me pongo A esperar En los hombres Yo no creo Dice la Biblia Sea Dios Verá Y todo hombre Mentiroso Pedro dijo A quien le vamos A servir A Dios O a los hombres A quien le vamos A creer Al sistema O a Dios Pues yo le voy A decir lo que dijo Josué Mi casa Y yo Le serviremos Al Señor Yo no estoy mirando Lo que está pasando Aquí esto no lo arregla Catrón Ni nadie Quien arregla Esto es el Eterno Quien derrama Las bendiciones Sobre la tierra Es el Dios Del cielo Amén Amén ¿Por qué Dios Le da Le da Inteligencia A Dan Porque cuando Usted se le da Inteligencia Usted lo hace Responsable Por la inteligencia Que le pusieron a usted Usted cree que esto Es para Para decir Oye la última Revelación Me voló la cabeza Que voló Cabeza Dios te da Inteligencia Para que la use Para que tú Defiendas Y labres El huerto Donde te ha colocado La inteligencia Es para eso Para que no dejes Entrar el mal A tu casa Para que la enfermedad No se meta Para que la miseria No se meta Es tu responsabilidad Echarla afuera Es tu responsabilidad Decirle Yo no quiero esto aquí Yo quiero Un ambiente Del reino En esta casa Por eso es que Porque el hombre No puede hacer esto Porque el hombre Cayó hermano Simple y sencillamente El hombre cae Dice Romano Capítulo 3 Verso 10 El diablo Engaña a Dan Y a Eva Y al entregar Sus bendiciones Desobedeciendo A Dios A través de esto El enemigo Toma posesión Y autoridad Sobre los reinos Del mundo Por eso Por eso Que usted ve Que en Lucas Capítulo 4 Versos 5 Al 6 Encontramos Al diablo Diciéndole Al dueño De la creación El diablo Diciéndole Oye Hay algo En la adoración Poderoso Oiga lo que Él le pide Él no le dice Sírveme Lo que le dice Póstrate Y adórame Porque el diablo Sabe Que cuando un pueblo Adora a Dios Suceden cosas ¿Por qué le pidió? Dice mira Todos estos reinos Me han sido entregados Esa es otra incógnita Dice que lo subió A una Al pináculo De una colina Y le mostró Todos los reinos ¿Me escuchó? ¿Qué otro misterio? ¿Cómo le iba a enseñar Todos los reinos? Desde una montaña Sencillo ¿Qué dice la Biblia? En Job capítulo 1 Le dijeron Que encontraron Dentro de la fila De los ángeles A un tigre Que estaba infiltrado Betido de ángel ¿Y tú qué haces ahí? Dice vengo ¿De qué? ¿De dónde viene? Dice de rondear ¿La qué? Pues yo quiero decirle Que cuando el diablo Le mostró todos los reinos Agarró a Jesús Y le dio Y hizo rondarle Toda la tierra Y le enseñó Todas las naciones Aleluya Entonces la caída del hombre Trajo maldición Del pecado Angustia Enfermedad Tribulación Muerte Sobre la familia humana Dice Génesis 3.7 Y Romano 5.12 La historia Y la conciencia humana Dan testimonio De la depravación universal Del hombre Esta depravación Afectó La naturaleza mental Y espiritual Del hombre Las cuales han sido Pervertida Y distorsionada Debido a la caída Del hombre Cristo vino A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Dice Lucas San 19.10 Él vino para dar su vida En rescate Por mucho Dice Mateo 20.28 Él es la propiciación Por nuestros pecados Y por los pecados De todo el mundo Dice 1.1 de Juan En su parte A 2.2 A través de Él Recibimos nuestra redención Dice Romano 5.11 Efesios 1.7 En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de los pecados Según la riqueza De su gracia ¿Sabe lo que pasó con usted? Cuando usted se encontraba En el hoyo Cuando usted se encontraba Triste Deprimido Cuando creía que se iba a morir Cuando creía que no iba a haber Nada Dios te rescató Y te trasladó Del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención Por su sangre Dice Hebreo 9.22 Que sin derramamiento de sangre No hay remisión De pecados Aleluya Me llama la atención Porque Cuando miro esto Me viene en mi mente Éxodo capítulo 12 Aquella noche Cuando ya después De nueve De nueve Plaga Viene la décima Que era la muerte De los que De los primogénitos Y ese día Dios le dice a Israel Preparen un cordero Por familia Y lo van a asar Y se lo van a comer Pero esa sangre De ese cordero Alguien va a agarrar Un manojo de hisopo Y va a poner en el dintel Sangre Y en los dinteles De la puerta Para que cuando El ángel De la destrucción Pase No toque su casa Llamó la atención Esto Dice que cuando El ángel El ángel Iba cruzando Y donde quiera Que él veía La sangre ¿Qué dice? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pass Over Pass over Pesa Y sabe lo que Me encontré Con una Con una escritura Que dice Que cada vez Que el ángel Pasaba No solo veía La sangre Sino que veía Un personaje allí Y era el mismo Jehová Que se ponía En la puerta Aleluya ¿Tú sabes Lo que yo Te estoy diciendo? Que bueno Es tú saber Quizá no tengo Dinero en el banco Pero tengo Protección en mi casa Mis hijos Salen Y yo estoy Confiado Yo le hago Una pregunta ¿Qué quiere usted Más? Dinero O la presencia De Dios No, no Aquí hay gente Que están pensando Que necesitan Dinero Ahora yo Les voy a enseñar Algo Hay un tipo En la Biblia Que se llamaba Simón el Mago Era un experto Haciendo magia Le sacaba La media A la gente Con la magia Sin tocarle El zapato Simón Vio a Pedro Y a Juan Y a los discípulos A los apóstoles Haciendo un milagro Que él No lo podía Hacer con la magia Y le hizo Una proposición Pregunta ¿Tenía dinero Simón o no? Tenía dinero Porque él Quiere comprar Ese don Quería comprar El don Del Espíritu Santo Porque Pedro Y Juan Le dijeron Al de la hermosa No tenemos Oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Levántate En el nombre De Jesús Cuando tú tienes En la presencia De Dios Dios mueve Gente Para que vayan Donde tú estás Hay un tipo Que está orando En una casa De un hombre Que se llama Ananía Está ciego Y está orando Señor Ya te conozco Ahora necesito Trabajar para ti Y Dios le revela Un profeta Que se llama Ananía Y le dice Oye Hay un hombre Que se llama Saulo de Tarso Que se acaba De convertir A mí Yo quiero Que tú vayas Y pongas Tus manos Sobre él Ve a la calle Derecha A la casa De Ananía Oh Dios Conoce direcciones Dios conoce Tu código postal Dios conoce Tu calle Dios sabe Donde tú vives Yo no lo quiero Vener sufriendo A usted Le voy a pedir Que ore a Dios Ore a Dios Porque si la palabra No está haciendo Nada En su vida No es culpa De Dios Es culpa suya Y le digo Una cosa A Dios Le da lo mismo Que usted haga Dique Dios sigue Siendo Dios Es más Para decirte algo Dios no necesita Ni tu adoración Ni la mía Él tiene Millones De millones De millones De millones De ángeles Que le adoran 24 horas Al día Es un privilegio Que tú le digas Te amo Padre Gracias Porque yo sé Que no estoy solo Yo sé Que aunque esté Pasando por este desierto Tú me vas a sacar Porque tu palabra Dice que mis lágrimas Se van a convertir En estanque de agua Que llenan el estanque Por eso es Que dice la Biblia Guarda silencio Delante de Jehová Cuando usted No entienda Porque el diablo Es experto Moviéndola Sin hueso ¿Sabe para qué? Porque hay un momento Donde Dios No habla Hermano Y cuando ese silencio Llegue a su vida Permita Dios Que le dé papila Agotativa Máquese la lengua No hable Quédese callado Porque Dios Quiere hacer algo A Dios No hay que decirlo Cómo hacerlo Dios No necesita Su recurso Dios sabe Que usted no tiene Y por eso Él está Haciendo un plan Para que ese plan Funcione A favor tuyo Quiero terminar Quiero terminar Dios lo que quiere Traer es una provisión Total de salvación A su vida Y esa salvación Dios la hizo Para el pecador A través del sacrificio De Jesucristo En la cruz Y literalmente La palabra Significa Lo que Dios Proveyó Fue una Cobertura Y yo Lo tengo En la mano De Dios ¿Sabe por qué Están en la mano De Dios? Porque Dios Cuando me escogió A mí Ya había puesto Un sello Sobre cada uno De mis hijos ¿Sabe por qué Que yo estoy contento? Yo estoy contento Porque el propósito De Dios Yo lo voy a ver Yo lo voy a saludar Ellos le van a dar Continuidad Al ministerio Mis nietos Por eso Dios Dijo Él era el Dios De quién De Abraham Oiga A mí me impresionó Esto Oye esto ¿Sabe qué? ¿Cuál era la insistencia De Abraham Por adquirir La cueva de Mapela? Es que había Una creencia Rabínica De muchos años De que en ese lugar Había muerto Adán Y como Adán Murió ahí Abraham adquirió Esa Esa cueva Para que ahí Lo enterraran A él A su esposa Y a sus hijos Termino La palabra salvación Literalmente Lo que hizo Jesucristo Fue una Cobertura Amén Por eso Esa palabra Es conocida Universalmente Como una palabra En el idioma Grego Que se llama Catalaje Que significa Reconciliación Nosotros fuimos Reconciliados Con Dios Eso fue lo que Cristo hizo Con nosotros Lo bueno es Que usted tiene Oportunidad Lo bueno es Que no importa Cuál sea su actitud Ahora mismo Lo importante Es que todavía Hay solución Que todavía Hay misericordia Que todavía Hay reconciliación En Dios Por eso era Que la sangre De esos animales Sacrificados Traídos Por los adoradores Eran sólo Suficientes Para cubrir Los pecados Del hombre Pero la preciosa Sangre Que Cristo Derramó Fue para Removerlo Cristo Fue un cordero Ofrecido Como ofrenda Por nuestro pecado Y Cristo Es el único Y suficiente Sacrificio Por los pecados De toda La humanidad Él pagó El precio Para llevarnos De regreso A nuestro padre Así es que Quiero concluirle Con esto hermano Ya se lo he dicho Tres veces Y a las tres Son las vencidas ¿Ha pensado Usted alguna vez Cada vez Que usted dice ¿Qué beneficio Trae a la vida Suya? Cada vez Que usted Pronuncia El nombre De Jesús El nombre De Jesucristo ¿Qué beneficio Trae? ¿Qué bendiciones Trae? ¿Ha extendido Usted Esa obra Redentora? Y cada vez Que yo digo El nombre De Jesús En ese nombre Hay Siete Bendiciones Encerradas En el nombre De Jesús Hay siete Bendiciones Encerradas Primera bendición El eterno Salvó El eterno Libertó Primera bendición El eterno Salvó El eterno Libertó Amén Pero Si usted mira Lo que yo Le acabo De decir El eterno Salvó Y el eterno Eso encierra Un tiempo Y ese tiempo Se llama Pasado Y eso no El eterno Salvó Y el eterno Bendición Número dos El eterno Salva Salva El eterno El eterno Libertá Que tiempo Encierra Esto Presente Pretérito Tercera bendición El eterno Está salvando El eterno Está libertando Esto encierra El tiempo Presente Continuo Amén Cuarta bendición El eterno Continuará Salvando Y el eterno Continuará Libertando Quinta bendición El eterno Salvará Y el eterno Libertará Que tiempo Encierra Este Futuro Sexta bendición El eterno Me salva Y me Libertá Séptima bendición El eterno Es salvación Si usted Se ha dado Cuenta Todas Estas bendiciones Encierran Todos los Tiempo Presente Pasado Y futuro Por eso Por allá En el libro De Hebreo Capítulo 13 Jesús dice Que Él es El mismo Ayer Hoy Y siempre Jesucristo Es el mismo Hebreo 13 9 Por eso Dice la Biblia Le recompensaré Con una Larga vida Wow Yo Póngase de pie Por favor Ya terminé Está lloviendo Qué bueno Cada vez que Predico Y está lloviendo Es bendición Mire esto Para que usted Vea lo que es El estudio De la escritura Si usted Vea una lluvia Aquí Dice Oye Qué cosa Está lloviendo Pero en el Oriente No es así En el Oriente Cada vez Ay Dios Mío Egipto Llueve Cada 20 Año 20 centímetros De agua En Egipto Cada 20 Año Llueve 20 centímetros De agua En Israel Cuando llueve Porque se esperaba La lluvia Temprana Y la tardía No llueve Continuamente Pero cuando llueve Los expertos Decían Que es la única V Donde hay un link Entre cielos Y tierra Porque el agua Conecta El cielo Con la tierra A usted no le da alegría Porque usted ve agua Todos los días Aquí en mayo Ahora más Entonces cada vez Que usted vea la lluvia Dice Aleluya Eso indica Que la bendición Del cielo Es que hay Transacción Ángeles suben Ángeles bajan Ángeles suben Ángeles bajan Les recompensaré Con una larga vida Me llamó la atención Porque veía anoche Un matrimonio Carmen y yo Viendo un programa 68 años De casado Y yo creía Que eran mexicanos Y eran dominicanos Si porque le pusen Un merengue Y el viejito Está como un roble Hermano Estaba bailando Ahí hasta la Mangulina El hombre Pero le preguntaron Que cuál era El secreto Diez hijos Un paquete De nietos Sencillo Ellos decidieron Cuidarse Y guardarse Para que un matrimonio funcione Si no hay respeto No trabaja Y yo sé que no es fácil Se lo voy a decir por mí Cuando a mí me da la alergia Me cambia el comportamiento Lo sabía El polen Me cambia el comportamiento Me enojo Por cualquier cosa Hasta que calme Y me mire Me enojo Pero la mujer mía No es fácil Ella me pone en frecuencia De una vez Y yo tengo que volver Otra vez a mi posición Tranquilizarme Es que si nos vamos a enojar Por cualquier cosa Vamos a perder La bendición de Dios Y entonces El problema es que Cuando usted se enoja Se le manifiesta orgullo No Ella fue la que me ofendió No Hermano Usted va a venir a un culto A perder el tiempo Enojado Deje que sea el diablo Que se enoje No usted A veces Nos incomodamos Por cosas que no valen Al caso Cosas simples Por la cual Dice la Biblia Que teniendo este Vaso de barro Un tesoro En vaso de barro Lo que Dios ha puesto Y ha depositado Dentro de ti No hay nada En esta tierra Que se pueda semejar Ni amigos Ni cosas materiales Lo que Dios ha depositado En ti Nadie Nadie puede Eso no se puede Comprar Eso no se puede Es un regalo Que Dios te ha dado Y eso hay que barro Y eso hay que barro Humanita por favor Yo quiero hacer una oración En esta tarde Darle la gracia Al Dios eterno Por el privilegio Que me concede En esta tarde De poder haber predicado Su palabra Y sobre todo Bendecir la vida De todos ustedes Que me han prestado Sus oídos Para que esta palabra Cobre relevancia Inmediata Dentro de cada uno De ustedes Que no importa Por la situación Que tú estés pasando Ahora Yo oro Y pido A los cielos Llamo por testigo Hoy Que Dios ha puesto Delante de ti La vida Y la bendición Para que tú Escoja eso Para que tú Te agarres De esa palabra Para que tú Te agarres De esa confianza Y pueda entender Que aunque esté pasando Por situaciones Difíciles Dios No se ha olvidado De ti La Biblia dice Que en la noche Será el chonto El lloro El llanto Pero en la mañana Vendrá El gozo Vendrá La solución De Dios Para eso Que le está pidiendo Yo oro a Dios Toda persona Que está en este lugar Que tiene Problema De estatus Legal En esta nación Ahora mismo Y hay personas Que están tratando De engañarte De jugarte Sucio Yo en el nombre De Jesús Tomo la autoridad De la palabra De Dios Para pedirle Al Padre Que envíe Ángeles Para que Pere en tu causa Padre Padre yo oro Tú sabes Con cuánto Trabajo Esta gente Se gana En su dinero Para Señor Tratar De legalizar Su estatus En esta nación Envía Tu justicia Envía Tu justicia Padre Envía Tu justicia Para que Ellos puedan Legalizarse En esta nación Oro Por cada Madre Que se ha quedado Sola En su casa Y que está Al frente De todos Los gastos De esa casa Oro Para que El cielo Se vuelque A favor De ella Oro Por los que Se han quedado Desempleado Para que Tú abras Una puerta De empleo Que puedas Suplir Más allá De la necesidad De ello Oro Para que Los casos Que están Paralizados Detenidos Se suelten Ahora Todo Caso En la corte Todo Caso Se suelte Padre En el nombre De Jesús Toda persona Señor Que la ciudad Tiene compromiso Con ello Y esos casos Yo te pido Que tú lo pongas En primera plana Ponlo En primera plana Pon el nombre La dirección El apellido De esa persona Para que Ella pueda Recibir O él Una contestación Para que Pueda dar evidencia De que esta palabra Viene de parte Tuya Señor Te doy Gracia Te doy Gracia Porque tengo La certeza De que Vienen Buenas Noticias Tengo la Certeza Tengo la Certeza Oro Padre Padre Oro Por cada Hermano Que está En esta nave Que necesita Un milagro Físico Toca Toca Cada cuerpo Toca Cada cuerpo En el nombre De Jesús Toca Cada cuerpo Puedo sentir La presencia De Dios Que Dios Está sanando Personas Aquí Dios Dios Está sanando Cuerpo Dios Está sanando Huesos Dios Está sanando Músculos Tejidos Está desapareciendo En este momento Todos Quistes Todos Tumores Oh Señor Le hablo A la migraña Le ordeno Que se vaya De ese cuerpo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Que se destapen Las arterias Que se destapen Las venas Oh Señor Toda Obtrusión Ahora mismo Sea quitada En el nombre De Jesús Oh Todo Descontrol Menstrual Ahora mismo Yo le ordeno Esa regla Que se estabilice De nuevo En el nombre De Jesús Toda irritación En la piel Ahora mismo Desaparezca En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre Oro Oro por este Joven Germán Arredondo Quesada Que está Desaparecido Desde el jueves En San Pedro De Macorís Padre Yo envío La palabra Señor Donde quiera Que él se encuentre Que la mano Poderosa Tuya Lo alcance Protégelo Guárdalo Permite Para que traiga Paz a su familia Que pueda andar Con el paradero Dios Dios envío La palabra Que se convierta En un GPS Localizador Donde quiera Que esté Este joven Tu palabra Dice en el Salmo 107 Que tú enviaste Tu palabra Y allí dice Que lo sanó Y lo encontró Y lo libró De su ruina Donde quiera Que él esté Que esta palabra Lo encuentre Y lo alcance Hasta que lo persiga Y lo alcance Padre Oro por cualquier Petición inmediata De cada una De estas personas Que están aquí Que puedan ver La mano poderosa Tuya Que la puedan ver En el nombre De Jesús Amén Amén Tú escogiste A Moisés Para sacarlo De Egipto Y el pueblo Tuvo que ver La mano poderosa Del Dios eterno Oro para que Este pueblo Vea La mano Gloriosa Tuya Métete en sus casas Métete con sus hijos Métete Padre Y haz milagro Hasta que sobren Y abunden En sus vidas Padre Que esta sea una semana De bendición Para cada uno de ellos Una semana De buenas noticias Padre Tu palabra dice Que no temeré A malas noticias Así que yo Lo que recibo Es lo que viene De arriba Tu palabra Y yo declaro Tiempos De bendición Sobre ustedes Que el Señor Les bendiga Dere un aplauso Al Rey Dere un aplauso Dere un aplauso